La falta, dice el árbitro, bien señalada. Y vamos otra vez con la pelota, el equipo de Correcaminos, el balón allí para el número 6, hace la finta, tranquilo, moviendo. Él pasa al centro, tira, no consigue nada, solito, y ahí está, consigue dos funditos más. 12 a 3, el marcador, 12 a 3, ganando el equipo de Correcaminos, 12 a 3. Con la pelota, tranquilamente, buscando para quién, por dónde, allá para quién que no consigue, por dónde, le robaron la pelota y a ver qué nos dice el árbitro, la falta. Y el balón es para el equipo de Correcaminos. Acumulativos para el equipo de Amigos, próximos serán tirables. El lanza, no consigue nada, ya recupera otra vez, Correcaminos, el balón que se va afuera. Y es para el equipo de Amigos, tranquilamente, moviendo, buscando por dónde, que no encuentra el espacio, pero ahí está el número 23, cruzando la media cancha. El número 11, hace la finta, sí, violación. Eso nos indica el árbitro, que fue una tremenda violación. Y vámonos, le dice Correcaminos, vamos a buscarla, vamos a buscar la jugada. Bonito el pase, mire, nada más, solito lo dejaron y ahí está la canasta. Consigue la canasta y aquí ya se metió un problema, es el equipo de Amigos. Van a buscar, es hoy o es nunca. El número 7, allá para su compañero, el pase en el centro, tira. Y no, sí señor. Rápidamente con la pelota, buscando el número 10, allá para quién. Se la quitaron de las manos arriba y otra vez el equipo de Amigos, con toda la velocidad, se va con todo. Tira y no consigue nada. El balón que ya vuelve a recuperar el equipo de Amigos, buscando allá para quién. Sí señor, una falta. Una falta innecesaria y el balón sigue siendo por conducto del equipo de Amigos. El número 11, con la pelota, buscando por dónde. Hace la finta allá para su compañero que se anima a tirar de tres. El balón que no alcanza a llegar. Y otra vez el balón es por conducto del equipo de Correcaminos. Así que el siguiente partido para que se vayan preparando, Linces contra Tebeyucu. Para que se vayan preparando. Rápidamente el número 4, con la pelota, buscando allá para su compañero. Tranquilo, le dice, vámonos. Con una de tres, pero no consigue nada. Y alcanza a meter el balón, no. El árbitro dice que el balón ya había salido. Y otra vez, vámonos con la pelota, amigos. Buscando el espacio, tranquilo, con calma. Cruzando la media cancha, el número 7. Sabe que todavía esto se puede. Se anima a tirar y ahí está la canasta. Consigue dos puntitos más para su equipo. Y otra vez, el equipo de Correcaminos que ya se metió en problemas. 14 a 7, ganando el equipo de Correcaminos. Tira, nada, pero la vuelve a recuperar. Le cometieron falta. Le cometieron falta y ya son tirables, ya lo habíamos anunciado. Así que tiene dos posibles el equipo de Correcaminos. El número 6, con toda la tranquilidad del mundo. Dispara y no hay nada. Hay uno más. Hay uno más. Le prepara para tirar el segundo posible. Tampoco no consigue nada. Balón que la vuelve a recuperar. Balón que ya recupera el equipo de Correcaminos que desde ahí se anima a tirar. El aire se la desvió y la vuelve a fallar. Balón que vuelve a recuperar el equipo de... Rápidamente el equipo de amigos. Buscando por dónde, para quién y con quién. El número 23 que desde ahí se anima a tirar. No consigue nada. En el rebote la vuelve a recuperar. Una falta innecesaria. Son tirables maestros, son tirables. Así está el asunto del gran partido de este día. Hay el tiempo fuera también. Sí, señor. Tiro. Y no consigue, compañeros, para que se vaya la maldición. Pero ni aún así. Vámonos otra vez con la pelota al equipo de amigos. Ya se metió el número 10. Bonito el pase, pero la regaló. Y vámonos a San Mateo. Sí, San Mateo. El balón allá rápidamente que la vuelve a recuperar. Correcaminos allá para el número 6 que se anima a tirar. Pero ahí está otra vez. La vuelve a perder. La regala el número 17. Solito el 10. Pero mire nada más. Estaba solo y no la metió. El balón rápidamente. Así que bueno, vámonos otra vez el balón. Para el equipo de corre, 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 Caminos. Así que siguiente partido, Lises contra Tebeyucu. Después Yosonotu contra Novedades Lupita. Después Yosonotu contra Sani. Para que se vayan preparando. El número 4. Rápidamente el pase cruzado hasta la otra esquina. Que se anima a tirar, pero no consigue nada. Y ahora sí le dice. Va con todo y la falla. Así que bueno, pues la invitación allá para todos los equipos. En la rama de veteranos. En la rama de femenil. En unos instantes más. En un ratito más. Por allá se va a hacer el sorteo. En la rama de veteranos. Y en la rama de femenil. Así que capitanes y capitanas. Váyanse preparando. Tira. Y ahí está otro puntito más. Consigue el puntito más. El equipo de corre, Caminos. Así que otra vez. Vámonos el equipo de amigos. Buscando por dónde. Antes por poco. Y le sacaban el balón. Otra vez. Ahí se anima a tirar. Pero no consigue nada. Solito lo dejaron. Y la vuelve a fallar. Lástima Margarito. Pero la falló. Y hasta la cocina. Y ahí está. Acaba de conectar dos puntitos más para su equipo. Y otra vez el balón para amigos. Buscando por dónde. Para quién. Moviendo el balón con calma. Para número siete. Hace la finta. Prefiere el pase al número veintitrés. Allá para el número diez. Que se anima a tirar. Pero no consigue nada. En el rebote. Y ahora sí lanza. Nada. El balón que ya vuelve a recuperar. Y le dice. Vámonos. El pase demasiado alto. Cuidado con los balonazos. Por si usted se estaba echando un sueño. Un sueñito por ahí. Porque se desveló anoche. Cuidado con los balonazos. Échese un sueñito. Porque el ratito va a estar mejor el baile que anoche. Si anoche estuvo bueno. Al rato va a estar mucho mejor. Si usted se la pasó de maravilla anoche. Pues imagínese el rato. Y tira. No consigue nada. Ya recupera otra vez. El balón rápidamente. El equipo de Correcaminos. Hasta la cocina. Y bonita la canasta. Ya te vamos a decir el score. Cortesía de frutas y verduras y abarrotes. La jucuelita. Diecinueve. Diecinueve a siete. Ganando el equipo de Correcaminos. Que tira. No consigue nada. Y otro más. A ver qué nos dice el árbitro. Si cuenta la canasta. Y uno más. Sí señor. Aguánteme nomás. Ahí está. Cuenta la canasta. Y un posible más. Ahí está otro. Ahí está. Tremenda diferencia. Ganándole el equipo de Correcaminos. El número cincuenta y cinco. Que se anima a tirar. Nada. Y otra vez. Otra vez solito. El número diecisiete. Y ahí está con la zurda. Hasta se da el lujo de este muchacho. Y vámonos otra vez con la pelota. El número cincuenta y cinco. Buscando. Amigos. ¿Por dónde? Allá para su compañero. Que se anima. Se va a meter el número diez. Hasta la cocina. Y otra vez el balón. Rápidamente buscando. Se anima a tirar. No consigue nada. Balón que ya vuelve a recuperar. El equipo de Correcaminos. Se levantó la mirada. El pase rápido. Cruzado. La vuelve a fallar. Balón que vuelve a recuperar. Tira y nada. Entre los dos estaban peleando la pelota. Y ahí está otra vez el equipo de amigos. Tanto batería. Tanto batalla. Echándole con todo. Balón allá para el equipo de amigos. Otra vez. Le ganan el balón. Y van dos contra uno. El número seis. Hasta la cocina. Un tiro feo. Que no consigue nada. Y acaba de conectar. Dos puntitos más para su equipo. Hola pelota. Rápidamente el equipo de amigos. Que se anima a tirar. No consigue nada. En el rebote. Ya recupera. Y vámonos otra vez el número cuatro. Hola pelota. La vuelve a regalar. Ya te vamos a decir. En la desvelada del número diez. Está buena. Está buena la desvelada. El baile de la noche. Y otra vez el balón. Rápidamente. Allá para. Tira y bonita la canasta. Así que siguiente partido. Linses. Contra Pebe Yucu. Así que reportar entrada. Linses. Mesa. Hay un tiempo fuera. En su primera oportunidad. De nuestros árbitros. Tira y no consigue nada. Ya recupera otra vez el equipo de. Corre camino. Se van con todo hasta la cocina. Así antes. Antes. Dice el árbitro. Ahora. Se ya con el balón. El número cuatro. Hace. Se ya mi mano izquierda. Por ahí está la carpa. Para que pases a disfrutar. El equipo de amigos. Ya tiene. Ya tiene acumulativos. Próximos tirables. Ahí está. Oye. Les recordamos. Está la carpa de la corona. Para que se vaya a echar una bien fría. Una modelito. Un tecatito. Una victoria. Una rica coronita. Ahí está la respuesta. Rápidamente. Otra vez. El balón para el equipo de Correcaminos. Buscando. Por dónde. Para quién. Cuidado. Cuidado con el polvo. Por allá. Cuidado con el polvo. Esito. Ya te vamos a decir la dinámica para las playeras. Para las playeras. Cortesía de abarrotes. Frutas y verduras. Y la carpa de la corona. Por allá. Ya te vamos a decir la dinámica. Para que te ganes una playerita. Nuevecita. Nuevecita. Cobadre. Así que ahí está la falta. Y el tiempo que sigue avanzando. Sigue corriendo. Se prepara para tirar el posible lanza. Y ahí está. Ahí está el aplauso también. La porra. La porra del equipo de Correcaminos. Hace su segundo lanzamiento. Y no consigue nada. Pero la vuelve a recuperar. Otra vez se va a meter a la cocina. Bonito el pase. La regresan. Y bonita la canasta. La jugada. Una tremenda jugada que hicieron estos muchachos. Del equipo de Correcaminos. Alón que sigue para el número 23. Con la pelota. Tranquilo. Con calma. La media vuelta. Antes le cometieron la falta. 10 segunditos para que se termine. Aquí la compañera de la mesa ya se acordó de mí. Nos miramos allá en Tijuana. Allá en Santa Catarina. Tijuana. Tiempo final, señoras y señores.